Ante la falta de insumos y personal para atender a pacientes con COVID-19, en el liste ubicado en Carlos Díez Gutiérrez, los trabajadores buscan la opción de declararlo incompetente para la atención de dichos pacientes. La opción que estamos contemplando actualmente, primero es el equipamiento con el material mínimo y segundo, declarar este hospital incompetente para la atención de pacientes COVID, puesto que no podemos brindar ni la atención ni la seguridad para los pacientes, tanto pacientes COVID como pacientes no COVID que están siendo atendidos en este hospital, igual también para los compañeros trabajadores. El anestesiólogo del liste, del turno matutino José Luis Juárez López, con una antigüedad de 27 años en la institución, dijo que la situación del hospital, que tiene cerca de 60 años, está rebasada en esta pandemia y en el trabajo diario de la institución. Lo que pedimos es primero que se nos dé el material mínimo, indispensable, y segundo, que se busque la manera de poder mover o trasladar a nuestros pacientes COVID a un área en donde puedan recibir la atención médica que requieren y que merecen. Indicó que el personal que elabora ahí es por profesionalismo y compromiso como médicos, enfermeras, radiólogos, camilleros, pero también requieren un mínimo de protección para brindar la atención necesaria. Reconoció que la mayoría de las enfermeras son suplentes y trabajan en condiciones inadecuadas, tanto en pagos de servicios y prestaciones, al igual que el personal médico que están en la misma situación. La jefa de servicios de urgencias diurna de la institución, Blanca Estela Moreno Castillo, señaló que están solicitando a los directivos insumos de calidad para el manejo de los pacientes en el área de COVID y en otras salas de atención, ya que son un hospital mixto. Lo que queremos es protección para el personal en todos los sentidos para poder trabajar. Nos están entregando equipo que no corresponde a los lineamientos estipulados, e incluso por mismo servicios de salud a nivel federal. Entonces es lo que estamos solicitando, nada más que no nos negamos a atender a los pacientes, no tenemos miedo de entrar porque hemos entrado aún así con equipo de esa calidad. No nos negamos en ningún momento, lo único que estamos solicitando es material de calidad. Finalmente Moreno Castillo aclaró que no están en paro, están laburando con el personal mínimo y no han abandonado a los pacientes con coronavirus ni el trabajo y se les está brindando la atención. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.